La responsabilidad del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica no es solo defender lo logrado en la versión de 1994, sino de mejorarlo. Ken Smith, el líder de los negociadores mexicanos, experimentado en el manejo de pactos comerciales, especialmente en los ramos agrícola y maquilador, tiene una visión general de nuestras metas de crecimiento económico en base al comercio. El Telecán dejó buenos dividendos al país y a la renegociación del mismo impulsada por el presidente Donald Trump es una oportunidad para nuestro país para mejorarlo y fortalecerlo, especialmente en el sector agrícola, donde poco a poco tomamos más mercado de Estados Unidos y de Canadá. A diferencia de las negociaciones de los inicios de los noventas, hoy una buena parte de los mexicanos haremos un puntual seguimiento de las negociaciones a través de las redes sociales. Son más ojos y más críticos, por lo que los negociadores tienen un margen más limitado de aprobar algo que pueda dañar al país.